¿Recuerdas cuando tuviste que decirle a todos que el tónico que Granny le compró a los hermanos Flim Flam no funcionaba? ¿Y cómo olvidarlo? Fue de lo más difícil que he tenido que hacer. Lamento decepcionar los ponis, pero Granny no pudo haber hecho ese clavado, porque este tónico es falso.